Último como bate. Partieron. Por el centro, Omeaña en la delantera. En el segundo, por los palos, el un esparto. Tercero, solo contado. Pasando Soy Espartaco al tercer lugar. Cuarto, queda por el centro, Roble Grande. Último, Leclaret. Van a entrar a tierra derecha. Omeaña en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, el un esparto. Tercero Soy Espartaco. Cuarto, Roble Grande. En el quinto, por fuera, facilísimo. Sexto, Juanito Sen por los palos. Pasaron los cuatrocientos. Omeaña sigue en la delantera. Segundo, el un esparto. Tercero Soy Espartaco. Cuarto, Roble Grande. Quinto, facilísimo. Sexto, por los palos. Juanito Sen, séptimo por fuera. Queda Padre Tierno. Doscientos metros finales. Soy Espartaco por los palos a corta distancia. El un esparto por fuera en el primer lugar. Segundo, Soy Espartaco. Tercero, Omeaña. Cuarto, por fuera, Roble Grande. El un esparto en la delantera. Soy Espartaco por los palos. Soy Espartaco. Segundo, el un esparto. Tercero, Omeaña. Cuarto, Roble Grande. En la quinta ubicación, Juanito Sen. Sexto, Leclaré. Séptimo, Anzio. Después viene Padre Tierno. Man Hunter, facilísimo. Solo contado en la última ubicación. Gordos Baico en su jinete desestribado. Gordos Baico en su jinete desestribado. En el segundo, por los palos, el un esparto. Tercero, solo contado. Pasando Soy Espartaco al tercer lugar. Cuarto, queda por el centro, Roble Grande. Último, Leclaré. Van a entrar a tierra derecha. Omeaña en el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, el un esparto. Tercero, Soy Espartaco. Cuarto, Roble Grande. En el quinto, por fuera, facilísimo. Sexto, Juanito Sen. Por los palos, pasaron los cuatrocientos. Meaña sigue en la delantera. Segundo, el un esparto. Tercero, Soy Espartaco. Cuarto, Roble Grande. Quinto, facilísimo. Sexto, por los palos. Juanito Sen. Séptimo, por fuera. Queda Padre Tierno. Doscientos metros finales. Soy Espartaco por los palos. A corta distancia, el un esparto por fuera. En el primer lugar. Segundo, Soy Espartaco. Tercero, Meaña. Cuarto, por fuera, Roble Grande. El un esparto en la delantera. Soy Espartaco por los palos. Pasando al primer lugar y gana Soy Espartaco. Segundo, el un esparto. Tercero, Meaña. Cuarto, Roble Grande. En la quinta ubicación, Juanito Sen. Sexto, Leclaré. Séptimo, Anzio. Después viene Padre Tierno. Manhunter, facilísimo. Solo contado en la última ubicación. Gordos Baico en su jinete desestribado.